Te quiero en mis brazos, probando de tus labios Sentirme en tu cielo y perder el miedo de enamorarme de ti Te quiero por mil años, morirme y revivir con tu amor Sentir que soy tu dueño y hacerte mía y una y otra vez Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estoy contigo, yo soy muy feliz No me sueltes, confía que tú y yo somos como el mar y la arena Inseparables, nunca me dejes Yo sé que tú y yo podemos ser como la noche y las estrellas Por siempre juntos, inseparables Yo sé que te gusta, Ramje Tú sabes que eres todo para mí Y cuando estás conmigo, yo soy muy feliz No me sueltes, confía que tú y yo somos como el mar y la arena Inseparables, inseparables Nunca me dejes Nunca me dejes Y yo sé que tú y yo podemos ser como la noche y las estrellas Por siempre juntos, inseparables 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 Inseparables